Nado a contracorriente, pienso diferente Aquí ojo por ojo, aquí diente por diente Nado a contracorriente, pienso diferente Aquí ojo por ojo, aquí diente por diente A veces lo que siento, contrario a lo que digo Negocios, billetes, tratos con clientes En un suspiro, mirada al horizonte Retiro espiritual, mi voz se rompe Miro al cielo, nadie responde Cojo aire, mi voz se rompe, se rompe Vivo en el caos, vivo en el desorden Entre los vértices brillan los diamantes Ya nada es como antes, guardo en la memoria Instantes, momentos, recuerdos, frases Lagunas y flashes Tú quería que te cantara, yo quería que me besases Juntos, póker de ases Soy un chulo, me sobra la clase Soy tú chulo, pase lo que pase Soy un chulo, me sobra la clase Soy tú chulo, pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase Las noches de luna llena siempre acaban en desfase Yo acabo loco de remate Te escribo una canción pa' enamorarte Solo escucha lo que voy a contarte Las luces se apagan, la oscuridad me atrapa Los sueños por delante Superando etapas, cambio de rasante Eres la reina, jaque mate Jugada maestra, jaque mate El demonio en la vocal, Dani quien la mezcla La sangre fría y el cora en la nevera El demonio en la vocal, Dani quien la mezcla La sangre fría y el cora en la nevera Alivio para esta cuarentena Si no hay que coger beat Ya no le frena, ya no le frena Alivio para esta cuarentena Si no hay que coger beat Lo hace por inercia, por inercia Nado a contracorriente, pienso diferente Aquí ojo por ojo, aquí diente por diente Nado a contracorriente, pienso diferente Aquí ojo por ojo, aquí diente por diente A veces lo que siento, contrario a lo que digo Negocios, billetes, tratos con clientes En un suspiro, mirada al horizonte Retiro espiritual, mi voz se rompe Miro al cielo, nadie responde Cojo aire, mi voz se rompe, se rompe Vivo en el caos, vivo en el desorden Entre los vértices, brillan los diamantes Ya nada es como antes Guardo en la memoria, instantes Momentos, recuerdos, frases Lagunas y flases Tú quería que te cantara, yo quería que me besases Nado a contracorriente, pienso diferente Aquí ojo por ojo, aquí diente por diente Nado a contracorriente, pienso diferente Aquí ojo por ojo, aquí diente por diente A veces lo que siento, contrario a lo que digo Negocios, billetes, tratos con clientes En un suspiro, mirada al horizonte Retiro espiritual, mi voz se rompe Miro al cielo, nadie responde Cojo aire, mi voz se rompe, se rompe Vivo en el caos, vivo en el desorden En un suspiro, perdite, miran los diamantes Ya nada es como antes Guardo en la memoria, instantes Momentos, recuerdos, frases Lagunas y flases Tú quería que te cantara, yo quería que me besases Llamando a las puertas del cielo Hoy dando palos de ciego Grito en medio del silencio Llamando a las puertas del cielo Hoy dando palos de ciego Grito en medio del silencio Pongo mi paz interior en remojo Llamando a las puertas del cielo Hoy dando palos de ciego Grito en medio del silencio Pongo mi paz interior en remojo Lejos de los lujos del materialismo Los perdí a todos, me encontré a mí mismo Hojas caducas tiene el calendario Decir la verdad, un acto revolucionario Cuestionarse la realidad es necesario No es lo mismo el teatro desde las butacas que desde el escenario Mi corazón ya no puede salvarlo, no, no Quiero que seas mi ocho tumbado, tumbado Yo tu chico de los rescados Tú la que perdona todos mis pecados, por favor Eres mi amuleto, te hablo en nuestro dialecto Códicos secretos, aullidos nocturnos, polos opuestos Magnetismo, magnetismo Entre nuestros cuerpos, lo nuestro es platónico Lo del mundo es de locos Magnetismo, entre nuestros cuerpos, lo nuestro es platónico Lo del mundo es de locos Magnetismo Entre nuestros cuerpos, lo nuestro es platónico Lo del mundo es de locos Magnetismo, entre nuestros cuerpos, lo nuestro es platónico Lo del mundo es de locos Llamando a las puertas del cielo Hoy dando palos de ciego Grito en medio del silencio Llamando a las puertas del cielo Hoy dando palos de ciego Llamando a las puertas del cielo Hoy dando palos de ciego Brito en medio del silencio Llamando a las puertas del cielo Hoy dando palos de ciego Brito en medio del silencio Magnetismo